Bueno, desde el primer día de la novena nos preparamos para invitar a todas las personas que nos colaborarán un día de cada, un día de la novena, entonces un día venía una familia, otro día venían otras personas, de manera que toda la novena pues hicieron presencia parte del pueblo, sobre todo de la comunidad de acá de San Antonio, y también les agradezco a ellos por participar en esta novena, son muy hermosas las novenas de San Antonio porque nos reflejan y nos hacen vivir esos momentos y esa entrega que San Antonio hizo y dio y se entregó en ese momento de su época, y que también nos recuerda a nosotros cómo debemos de continuar, entonces esa preparación y pues la publicidad para que todo el pueblo de Barichara se diera cuenta de que todos los 13 de junio, como tradición se celebra esta, valga la redundancia, esta celebración en la institución y de todas formas fue muy bueno porque también el peritoneo de las calles, la gente que pudo alcanzar a escuchar, hicieron presencia en la institución en este día de San Antonio y también agradecemos a todos, a todas las personas que con generosidad nos vinieron, nos ayudaron, nos aportaron lo poco, lo mucho, lo que cada una según sus necesidades nos brindaron en este día, así sea de productos de aseo, de alimentación, el Señor les ha de recompensar toda esta labor que también hacen por el bien de los más necesitados, de todas formas, este trabajo y esta obra no solamente es de nosotros, es de toda la comunidad, porque los abuelitos, nuestros asistidos precisamente son de acá de Barichara, entonces cómo crear esa conciencia de que un día nosotros vamos a llegar también a esa edad y que ahora son ellos, mañana seremos nosotros, entonces muchas gracias, que el Señor les bendiga en esta fiesta de San Antonio y les pedimos que continúen colaborándonos, que nos continúen brindando esa ayuda para que nuestra institución se sostenga con la buena colaboración de ustedes, de verdad que les agradezco también a todas las personas que todos los días vienen y se acercan a la institución con una bolsita de pan, con una jarrita de leche, con panela, con chocolate, todos los días y es como esa devoción también, y me imagino que también lo hacen intención por, verdad, por sus necesidades, porque en la medida que yo doy, el Señor también me retribuye a mí, me concede abundantes bendiciones y eso no lo podemos dudar de la generosidad del Señor y de la divina providencia, que el Señor en cada uno de sus hogares, el Señor también les bendiga y les multiplique abundantemente en sus trabajos, en sus labores, en sus necesidades personales y familiares. Muchas gracias. San Antonio se caracterizó por su oficio de predicador y también se destacó por ser un gran, evangelizador. Rendimos gran homenaje a nuestro Patrón Otoñito, pues todos lo que pedimos siempre nos lo da todo rico. Aquí con ustedes pedimos y con gran devoción, hasta el odio bendito que nos dé la bendición. A nuestro Patrón querido, yo le pido de corazón, que el gran reino y paz para toda la nación. Hay santo que con brillo luzca esta celestial mansión, es nuestro San Antonio a quien pedimos protección. Santísima Cruz de Mayo, tú que ves a San Antonio, recuérdale que este año quiero conseguir un novio. Yo no creo que sea bueno, por estar a San Antonio, un santo tan ocupado con un simple matrimonio. San Antonio milagroso, yo te suplico llorando, que me des un buen esposo porque ya me estoy guardando. Si no tienes marido Edwin, agradece a San Antonio, que este santo te proteja de encontrarte con un demonio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, espere una nueva emisión el próximo domingo. Y en repetición, este mismo espacio lo puede ver el miércoles a las 7 y 15 y el sábado a las 7 de la noche. Aquí en Telenueve, Televisión Comunitaria con Identidad. Pero antes les quiero dejar la invitación para que el próximo lunes 15 de junio a las 2 de la tarde veamos todo lo que fue la conferencia sobre el pensamiento científico gaitanista de la doctora Gloria Gaitán Jaramillo. ¡Gracias!